Carla acá, ¿eh? ¿Acá la picamos? Dale, a ver. Dale, mis hijos. En Argentina nací, que ya le lleven, que los pibes de Madrid La final con Alemania, ocho años la lloré Pero no se terminó Porque en el pasado en Platerno, la final con los franceses La volvá a ganar la partulmo que me gustó En Argentina nací, que ya ganamos la tercera, ¿no? Que ya ganamos la tercera, ¿no? Ya ganamos la tercera, ¿no? Ha ganado la tercera, ahora que me gustó Porque también con los franceses Con los franceses Con la torta al exato la plenty Dale, 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 dale ¡A la venganza! ¡A la venganza! ¡A la venganza! ¡A la venganza! Una más, una más, una más, una más, una más Cantamos fuerte muchachos, ¿está bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos la tercera! ¡Ya somos qué! ¡Ya somos campeón mundial! ¡Y al Diego! ¡Ya somos campeón mundial! ¡Con don Diego y con la torta! ¡Con! ¡Ale, saluda y salen! ¡Ale, salen! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí, para todos los campeones!